Adaptarse al nuevo mundo, las nuevas tecnologías y al cambio en turismo, o morir. En el marco del Día Mundial del Turismo, Miguel Baits ofreció la conferencia Magistral del Turismo y la Transformación Digital, quien aseguró que la tecnología no suple al servicio ni la atención en esta actividad económica. Las aplicaciones vinieron a ser una función y a dar y llenar un nicho que los hoteleros y la gente no se ha adaptado en hotelería está pasando. Esa es la diferencia. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio y esto realmente la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. Jamás voy a cambiar un abrazo de alguien que me reciba mi coche o a lo mejor el gerente o alguien que llegue y me atienda bien en un restaurante, lo voy a cambiar por una máquina. Pero si realmente el servicio es deficiente, la atención es muy mala y yo no tengo una competencia económica que yo diga, ¿por qué no voy a cambiar? Es la única forma de lograrlo. Dijo que la comunicación digital es mantener una marca en web. Lo que realmente ha matado a los minoristas es el mal servicio y experiencia al cliente lo hicieron. Eso es lo que realmente mató a los minoristas. En el caso muy particular, por ejemplo, de Apple, no mató a la industria de la música. ¿Qué fue lo que la mató? Que te obligaban a comprar un álbum completo por solo una canción. Eso es lo que realmente mató a las disqueras. En el caso de Uber, Uber por supuesto no mató a los taxistas. El acceso limitado a taxis y el mal servicio y el control de tarifas lo hicieron. Y así les puedo empezar a mencionar una serie de cosas que no es que hayan matado la tecnología a lo que veníamos haciendo tradicionalmente. La diferencia existe en que no nos hemos adaptado al nuevo mundo. Aseguró que las redes sociales no se hicieron para vender, sino para comunicar. Y hacerlo de la manera más clara y contundente dará la oportunidad de que el destino se ubique como una plaza importante en la comunicación. Tenemos que pensar de forma global. Hay millones y millones de personas allá afuera que se andan preguntando a dónde voy a ir mis próximas vacaciones. Y ahí es donde tiene que estar la comunicación asertiva de Acapulco. Ahí es donde la gente debe de comunicar cosas que verdaderamente valgan de la plaza. Los likes no significan nada. Espero ojalá se lo lleven de tarea. Es increíble cómo hasta la fecha se siguen peleando por likes y siguen comprándolos. Porque en realidad no van a hacer negocio con él.